Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a estar iniciando en un par de minutos. Gracias. 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 Muy buenas noches. Ahora sí, bienvenidos al webinar Beneficios y Usos del Cielo Raso de Fibra Mineral. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. Para la noche de hoy conoceremos los beneficios y usos del Cielo Raso de Fibra Mineral y cuartos limpios para tus espacios. Les recordamos que Redpro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi Coches y Color Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña la experta en el tema, Mirla Park. También queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. Esta sesión quedará grabada y la podrán ver en nuestro canal de YouTube Coches Panamá, por si desean, por supuesto, repasar alguna información. Ahora sí, Mirla, con mucho gusto te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Juliet, y muy buenas noches a todos los participantes que nos acompañan esta noche desde los diferentes puntos de nuestro hermoso ismo panameño. Muchísimas gracias a todos porque sé que se están dedicando un poco de tiempo para ustedes mismos y poder retroalimentarse en estos temas que siempre tiene la Redpro para ustedes. En esta ocasión vamos a compartirles lo que es el tema de sistemas de cielos rasos interiores con USG. Bien, queremos siempre agradecerles y que tomen en cuenta que esta presentación es propiedad de USG y está protegida por el derecho de autor. La reproducción, distribución y uso total o parcial de la misma sin autorización expresa de USG queda totalmente prohibido. Sin embargo, quiero comentarles que si a bien desean tener la presentación, con muchísimo gusto se las podemos compartir, por lo que pueden escribir en el chat que ha mencionado Juliet, pues para poder así tener acceso a sus correos electrónicos y poderles hacer llegar la información. Es para USG pues muy grato querer compartirles nuestra alegría, ya que nuestra marca ha cumplido ya 120 años de estar en el mercado internacional y pues agradecemos su preferencia durante estos 120 años. USG es la empresa de construcción ligera más grande del mundo. Nosotros tenemos presencia en más de 80 países. Tenemos más de 220 plantas de producción de nuestros diferentes productos que yo sé que conocen muchísimo ustedes. Otros tantos no han tenido pues la oportunidad de llegar a nuestro país. Sin embargo, pues nosotros les comentamos que tenemos presencia en los cinco continentes en más de 80 países. Tenemos presencia con algunos de nuestros, algunas fábricas en Canadá, a través de Canada Gibson Company. Sería la subsidiaria que manejamos en Canadá. USG o USG desde Estados Unidos. USG, para los que no saben, sus siglas quieren decir United States Gibson, es decir, el Gibson de Estados Unidos. Esta servidora les atiende desde USG México, Latinoamérica, pues para todo lo que es la región en específico de Centroamérica Sur. Y pues también tenemos Joy Venture a través de USG Boral para Europa, Asia y Oceanía. Los productos afamados, Cheat Rock, la primera placa de yeso que se crea en el mundo. O Tabla Roca, pues fabricada desde la región de México. Fiber Rock, que es el producto favorito por excelencia aquí en Panamá. Y pues tenemos los cielos de la marca Siling y las suspensiones Don. También se conocen como plafones en algunos países. Y para exteriores tenemos las láminas Secure Rock y Rock. Esto, digamos así, a grosso modo, algunos de los productos que ustedes conocen. Y pues, por supuesto, la gran cantidad de pastas de yeso que también tenemos para diferentes propósitos. Sin embargo, pues en esta tarde de hoy, esta tarde noche, vamos a realmente enfocarnos en el tema de los cielos para que vean toda la gama de productos que cuenta USG y que están completamente accesibles para ustedes en todas sus tiendas coches. Me presento formalmente. Yo soy la arquitecta Mirla Parks. Soy representante de servicios técnicos para Centroamérica Sur. Atiendo encantadísima Costa Rica, Nicaragua y, por supuesto, Panamá, desde donde les hablo esta noche. Soy panameña de nacimiento, muy orgullosa, licenciada en arquitectura por la Universidad de Panamá. Formo parte del equipo de USG desde el 2018. Y ya con más de 20 años de experiencia en el sector de la arquitectura y la construcción, pues estoy a sus órdenes siempre para atenderles. Allí, pues, pueden ver el código QR donde están mis datos telefónicos, correo electrónico y, pues, con muchísimo gusto no duden en contactarnos. Igual a través también, pues, de nuestro distribuidor coches en sus diferentes tiendas a nivel nacional. Nosotros como USG, como fábrica, pues, brindamos una serie de soluciones de servicios técnicos. Asesoría a cada uno de los proyectos que ustedes a bien tengan. Tenemos, ayudamos en el tema de la especificación de todos nuestros productos. Hacemos visitas guiadas a campo, a obra, despachos de arquitectos, ingenieros, diseñadores. Y no obstante, también atendemos a proyectos pequeños. Para nosotros no hay proyectos pequeños. Para nosotros son proyectos y estamos, pues, muy gustosos de poderles apoyar. También brindamos capacitaciones tanto en obra como online, como la que estamos editando esta noche. Y, pues, siempre con todos nuestros productos a la vanguardia y, pues, siempre dispuestos a poderles apoyar. Queremos compartirles el contenido que es muy variado en este curso de capacitación para hoy. Ya conocimos, pues, quiénes somos. Y vamos a ver las ventajas de los cielos suspendidos. Cómo especificar los cielos por diferentes parámetros. Vamos a ver los productos que tenemos para cielos rasos suspendidos. Temas de instalación y algunos proyectos. Me encanta iniciar esta presentación de Cielos con esta reflexión. Nuestra percepción del espacio mental se mueve en paralelo con nuestra percepción del espacio físico. Esto está citado por Sean Jainer. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué son tan importantes los cielos rasos en un edificio? Quizás sea una pregunta muy simple, pero realmente esta noche quiero dejarles esa semillita y reflexionar. Al instante nosotros vamos a pensar realmente que son importantes porque visualmente nos protegen de los sistemas eléctricos. Quizás alguien pensará también todo lo que es el tema de la plomería que podemos tener o simplemente que nos dan algo que mirar cuando estamos un poco aburridos. Sin embargo, sabemos que son mucho más importantes que eso, ya que juegan un papel muy clave en cómo nos sentimos, interactuamos dentro del edificio, inclusive cómo puede afectar esto en traducido en temas de costos energéticos. Además, los cielos pueden determinar también el aspecto o sensación de un espacio. Las personas pueden sentirse más o menos productivas dependiendo del cielo que tengamos arriba de nosotros y pueden también determinar un aspecto de un espacio más reducido, más amplios. Por lo tanto, cuando se van a diseñar los espacios, debemos también tomar conciencia de la importancia que representan los cielos rasos o plafones, como se le llaman en algunos países dentro de nuestros proyectos. Es importante tomar en cuenta que todos los cielos que cuenta USG, pues tienen una expresión perfecta en la calidad del acabado de cada uno de estos productos que vamos a ver esta noche. Es importante conocer que un cielo raso o plafón es una superficie interior que cubre una habitación o un espacio en su parte superior. Generalmente no se considera un elemento estructural, sino una superficie determinada que oculta o va a ayudarnos a mejorar la parte inferior de la cubierta del entrepiso o lo que además se encuentra suspendido. Entonces, quizás cuando llegamos a casa y nos movemos dentro de los espacios, llegamos a las oficinas o a un centro comercial, quizás vamos siempre enfocados al frente y obviamos lo que está arriba de nosotros. Sin embargo, el cielo que vamos a tener va a jugar un papel muy importante en todos estos aspectos que les acabo de mencionar. Es importante que consideren que a través del tiempo los cielos han ido evolucionando y USG, pues ha ido en ese proceso de avance tecnológico con todos los diferentes accesorios que tienen los cielos rasos suspendidos. Quiero que sepan que dentro de ellos se han ido modificando lo que conocemos como el reticulado sencillo de 2x2 o 2x4 que usualmente utilizamos, pero también es importante que tomemos en cuenta que van a tener diferentes variables, también aportes en temas acústicos, cortafuegos, en temas sísmicos, etc. que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, aquí simplemente es compartirles un poquito de evolución que ha tenido en el tiempo, pues los diferentes cielos que han ido agregándose a la gama de productos USG con los que contamos. Importante saber cuáles son las ventajas de estos cielos rasos. Importante saber que tenemos muchas, la capacidad de registro. Pues al tratarse de cielos desmontables permite localizar la ubicación de cualquier problema que exista arriba de la instalación de este sistema y se accede a él con facilidad para realizar todo lo que es el tema de la reparación. El control acústico también a través del sistema de cielos suspendidos se convierte en la forma más eficiente de aislar el sonido de un ambiente ya que pueden absorber las ondas sonoras que rebotan en el espacio o en la habitación. Y de igual forma, pues va a ayudar a provocar un bloqueo para que no pase de un área a otra. La facilidad del mantenimiento que proporcionan estos sistemas no permiten hacer revisiones de equipos, elementos de iluminación e instalaciones eléctricas entre otros de manera eficiente sin perjudicar también el cielo instalado. Así que pasa a ser también muy importante en el tema de la resistencia al fuego se puede lograr a través de los sistemas de cielos suspendidos el control a través de las características de ellos y dependiendo de la suspensión que utilicemos. Es rápida su instalación ya que es una ventaja constructiva dentro de los proyectos ya que hacer una construcción en seco eso se traduce en tema de ahorros de tiempos y recursos. En cuanto a los temas de temperatura y la humedad, los cielos suspendidos pueden ser instalados en ambientes interiores controlados. En este caso, controlando la humedad alta que tengamos relativa en el ambiente. La estética es otro factor muy importante y esto nos va a proporcionar excelentes soluciones técnicas de variedad de diseños para todos los gustos, colores, texturas, formas, tamaños, efectos de iluminación, ventilación, otorgando la distinción y elegancia, logrando un diseño arquitectónico limpio y controlado. Y si de control de espacios limpios se trata a través de los diferentes materiales, también se pueden lograr proporcionar una versatilidad necesaria para garantizar la higiene y el lavado de los diferentes espacios. Entonces, con todas estas ventajas competitivas, nosotros vamos a contar con una variedad de productos enormes para cubrir todos los requerimientos estéticos y de desempeño. También nos va a ayudar en el aspecto acústico, las garantías de USG se las vamos a ir mostrando, pues la rápida instalación de estos sistemas, porque realmente son en seco y son sumamente ligeros y todos nuestros productos van a cumplir con estándares internacionales. Tenemos opciones también de modulación de diseño, dependiendo de la necesidad que se requiera. Y pues, como les mencionaba en un inicio, pues toda la asesoría correcta para la especificación de cada uno de los accesorios a utilizar. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a especificar los cielos rasos suspendidos? En este caso, vamos a ver diferentes características que nos van a orientar a hacer la mejor elección del cielo o plafón según las necesidades de cada uno de los espacios en los que vayamos a circular o nos vayamos a manejar. En este caso, pues tenemos la estética, el dimensionamiento, la acústica y la seguridad antefuego. Esto solo por mencionar algunos de los cuales vamos a profundizar en esta noche. En cuanto al tema de la estética, vamos a presentarles diferentes combinaciones que podemos hacer a través de las variedades de plafones y suspensiones que tenemos en nuestro catálogo. En este caso, vamos a ver este tipo de suspensión que es la más tradicional, la más sencilla, que es la DX o DXL. Ahora les voy a explicar la variable de esta L que quiere decir. Este tipo de cielo, digamos que es la suspensión básica, es la de todos los días, de 15 a 16 pulgadas. Esta tiene, pues vamos a mezclarla con un cielo de orilla cuadrada. Este es el típico cielo, ¿verdad? O lo que tenemos en concepto como el típico cielo con las orillas cuadradas y va a lucir como vemos en la fotografía de la izquierda. Entonces digamos que esta es la, vuelvo y repito, típica imagen de lo que tenemos en nosotros en la mente como cielo suspendido, ¿ok? Este tipo de cielo también podemos combinarlo, este tipo de suspensión, con cielos ya que tienen una orilla rebajada. Entonces esto lo que va a hacer es provocarnos un efecto de sombra en la suspensión. Entonces ya ahí le estamos dando un dimensionamiento visual a la suspensión. Tenemos esta suspensión también de XT, que esta pasa a ser de 9 a 16, es un poquito más pequeña que la anterior que vimos. Y en este caso, combinando el cielo con bordes cuadrados, pues tendríamos, digamos, menos visual con respecto a la anterior del tamaño o el ancho de la suspensión. Y con este mismo tipo de suspensión, pues también pudiéramos utilizar este tipo de orilla rebajada, FLB. Esta, digamos, es con más ángulo de 90 que respecto a esta SLT, que tiene la forma un poco más angular. Entonces estos ejemplos simplemente es para ver cómo creamos un poquito, ocultar la suspensión y hacer ese efecto tridimensional. Si lo que deseamos de hacemos también es crear un efecto en que la apariencia se vea la suspensión lo menos posible, también podemos utilizar este tipo de suspensión que se llama DXF o DXLF. Esta es de 9 a 16 y se vería como la imagen que está a la izquierda. Aquí lo que vamos a ver es una pequeña canal en la suspensión y con el tipo de cielo vamos a ocultar esa suspensión. Y también tenemos esta otra que es el tipo Identity. Esta tiene un pequeño bulbo que sobresale y pues también nos da un efecto diferente a los cielos. Entonces ya íbamos cambiando un poquito el concepto de lo que normalmente teníamos pensado de cielos suspendidos. Y la otra opción, pues también quiero comentarles que tenemos suspensión con características para temas de cuartos limpios, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos este tipo de suspensión tipo AX o AX-CE, perdón, en la que nos va a ayudar con los tipos de cielos para efecto de los cuartos limpios. Entonces esta pequeña gomita que vemos aquí, lo que nos va a ayudar es a evitar que pase cualquier tipo de bacterias o microorganismos, ya que pues tiende a sellar en ese sentido el sistema. Entonces este tipo de suspensión, pues lo utilizaríamos, vuelvo y repite, en cuartos limpios o establecimientos de atención médicas. Es acero inoxidable, es ideal para las zonas de alta humedad o que requiere limpieza húmeda constante. Y inclusive este tipo de suspensión es capaz de soportar los químicos de limpieza, de desinfección, de acuerdo con la ASTM TMD5402. ¿Ok? También esta suspensión está aprobada con condiciones ASTM C36635. Entonces los componentes de aluminio se pueden utilizar en entornos también magnéticos o que requieran o tengan requisitos de la USDA. Entonces es importante también saber que las T secundarias me van a resistir lo que es el tema de la torsión y brindan un acabado profesional. Tiene hasta un 90% de contenido reciclado, así que también me va a ayudar en el tema de las puntuaciones LEED para los proyectos que pues lo requieren. Bueno, otro aspecto importante en ella es que esta espuma o esta gomita que tenemos aquí pues va a cerrar todo lo que nos ayuda en el sistema y eso ya viene de fábrica precisamente instalado. Entonces este tipo de suspensión pues cuenta con la clasificación 5 o 8 del federal estándar 209 clase 100 o clase 100.000. Bien, eso como que un poquito bastante técnico, sin embargo vamos a continuar a ver el tema de las dimensiones. Los cielos suspendidos vienen normalmente en medidas de 2 por 4 pies, pero también vienen en medidas de 2 por 2. Los espesores normalmente van a estar entre 5 octavos a 3 cuartos, digamos que estas son las medidas que normalmente conocemos y van a tener diferentes características, algunas de yeso, otras de fibra mineral, otras de fibra de vidrio y pues algunas van a contar diferentes características en la superficie como lisas, perforadas, rugosas o muy rugosas dependiendo del tipo de cielo. Ahora bien, es importante que nosotros conozcamos los diferentes accesorios de los cielos suspendidos. El sistema de plafón acústico va a contar en este caso de una suspensión pues de la marca USG Dome en cualquiera de los modelos que ya vimos anteriormente y combinados pues se van a alojar sobre ellas los diferentes tipos de cielos. Las orillas de los paneles deberán siempre concordar con el tipo de suspensión que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, dentro de los elementos está pues un ángulo perimetral, luego vamos a tener una T principal, este va a presentar algunas perforaciones, en el cuerpo y en el bulbo, lo cual nos va a ayudar a recibir todo lo que es el tema del colganteo, que se va a hacer con alambre y luego de eso van a recibirse las piezas conectoras que es esta que marcamos aquí en rojo. Y una vez que ya instalemos pues el sistema de suspensión, entonces procedemos a instalar el cielo que elijamos. Bueno, es importante comentarles las diferentes capacidades de carga que tiene el sistema de suspensión y este se clasifica en tres categorías. Tenemos la carga liviana, la intermedia y la carga pesada media. Normalmente nosotros tendemos a utilizar la carga liviana, sin embargo es importante conocer el tema de movimiento sísmico. Tenía un profesor en la universidad que siempre decía, hijo mío, parece que Dios es panameño y por eso no ocurren más de cuatro cosas. Sin embargo, quienes nos escuchan desde la altiva provincia de Chiriquí, saben que allá sí tienen unas normativas diferentes con el tema de los movimientos sísmicos, ya que en ese sector sí se tiene un poco más de movimiento. Entonces es importante tomar en cuenta que debemos evaluar en ese sentido las categorías sísmicas que tenemos para así poder hacer elección adecuada de la suspensión y el cielo que vamos a utilizar. Ahora bien, el cielo está diseñado o la suspensión para recibir los cielos. Si tenemos elementos externos, ya sea como lámparas, rótulos, no debemos cargarnos a la suspensión. Ellos deben de tener su soporte individual, vuelvo y repito, ya que eso ayudaría a deformar la suspensión. Entonces la suspensión está diseñada solo para recibir los plafones o los cielos suspendidos. Importante también comentarles que USG tiene una garantía duplicada, tanto de la suspensión, que serían de 15 años, y pues los cielos con categoría Clima Plus, también 15 años, lo que da 30 años de garantía el sistema. Dentro de los componentes que les mencionamos, hablando del ángulo perimetral, pues van a venir en diferentes formas. Importante saber que este se va a sujetar a la pared o alrededor de columnas que tengamos o vigas, dependiendo de la altura que vayamos a tener nuestro cielo. Lo importante saber es que también vienen en diferentes tipos de diseños de acuerdo a los efectos que querramos hacer. Tenemos este con la gomita o la espuma, que nos va a ayudar para cuartos limpios. Este sería el sencillo. Y el de la derecha sería tipo sombra o shadow, que nos haría una visual de que se está ocultando el angular perimetral en este sentido. Importante también comentarles que siempre se habla de los cielos, que a dos por dos o a dos por cuatro. Sin embargo, las láminas se van a fabricar menos de los cuatro pies y menos de los dos pies, es decir, un octavo menos de cada lado para que cuando nosotros hagamos nuestro trazado, esté a dos o a cuatro, dependiendo del cielo que elijamos. Y esta holgura lo que nos va a permitir es que el cielo descanse suavemente en medio de la suspensión y no quede completamente presionado. Así que si en algún momento les toca tomar su cinta métrica y medir y decir, oye, parece que el cielo mide un tantito menos de esos dos o de esos cuatro pies, es simplemente para que sepan que él necesita el sistema, el cielo puede tener ese jueguito allí. En cuanto al tema de acústica, es importante saber que a través de los cielos vamos a lograr tener mayor privacidad y productividad en el desarrollo de cada uno de los espacios. Dependiendo del tipo de cielo que utilicemos, también nos va a ayudar en el tema de la concentración y la comunicación. Imagínense un aula de clases, algunos padres de familias que nos escuchan esta noche. A veces el niño llega a la casa y dice, ay, mami, pero es que en ese salón no escucho bien o hay mucho eco. Entonces, es importante tener un cielo que cumpla realmente con ese tema de absorción acústica para que les pueda ayudar a concentrarse en el aula de clases. El tema de la privacidad y la tranquilidad también, sobre todo en zonas hospitalarias o en zonas inclusivas de hotelería, lo que queremos es tranquilidad en estos espacios, se requiere. Por lo tanto, también tenemos que tener cielos que absorban la mayor cantidad de sonido que se vaya a generar dentro del espacio. Si son espacios muchísimo más amplios, como centros comerciales, aeropuertos, en el que hay un volumen importante de personas, también tenemos que tomar en cuenta la cantidad de ruido que se genera y así poder tener esa reducción de sonido a través de los espacios. Hay dos terminologías importantes que debemos tomar en cuenta y uno es el NRC, que es el Noise Reduction Coefficient. Su traducción del inglés al español sería el coeficiente de absorción de sonido. Este nos va a indicar un porcentaje de sonido que va a absorber el ruido que existe dentro del espacio. En este caso, pues digamos que tenemos un cielo con un NRC de 0.55. O sea, 55 pasa a ser el porcentaje, digamos, del ruido del salón. Digamos que eso es lo más típico que vayamos a encontrar en un salón de clase. O en una oficina amplia, también puede darse el caso. Entonces, digamos que en una oficina amplia y abierta debería rondar alrededor de 0.70. Entonces, si la oficina, digamos, en este caso, puede generarse unos 90 decibeles de ruido, no una oficina pública que hay mucho tráfico, ¿verdad? Nosotros colocamos un cielo que tenga un NRC de 0.70, es decir, que va sobre un 70% de ese 90% que tenemos dentro del espacio. Entonces, nos queda un 20%, lo cual es aceptable y amigable para poder tener un confort ambiental dentro del espacio. Entonces, por eso siempre es bueno, antes de elegir el tipo de cielo, ver cuál es el tipo de actividad que va a estar reinando dentro del espacio y así poder hacer la elección, pues, más cómoda dentro del espacio. Otro, también otra nomenclatura que se utiliza en el tema del cielo se llama el CAC o Silent Atenuation Class, que es la clase de atenuación de sonido. Y esto consiste, pues, más que todo en la atenuación de lo que ocurre arriba en el pleno del cielo. Es decir, que hagamos cuenta que vivimos en un apartamento y en la parte superior tenemos, qué sé yo, a los niños jugando a la canica en el piso o tenemos una, qué sé yo, vecina española bailando flamenco, ¿verdad? Entonces, ese ruido que se va a generar aquí arriba en la loza, pues, me va a ayudar a la absorción o a la atenuación del ruido que se genera arriba o inclusive tenemos ductos de aire acondicionado y ese CAC lo que nos va a ayudar es, de acuerdo al valor, también a reducir el sonido en ese espacio. ¿Ok? Entonces, es importante recordar que el CAC es el tema del coeficiente de absorción acústica dentro del pleno y el NRC es el coeficiente de absorción de lo que va a ocurrir dentro del espacio. Otro de los aspectos importantes a considerar es la seguridad ante el fuego, pues, todos nuestros cielos tienen buen comportamiento en este sentido y los materiales están aprobados por la STM y los ensambles aprobados por UL, que es Underrise Laboratories. Nosotros publicamos siempre en nuestras fichas técnicas pues, toda la referencia con respecto a esto y pues, nuestros cielos están certificados por UL desde una hasta cuatro horas de retardo tomando en cuenta que tiene que tener el sistema completo tanto de el cielo como la suspensión tienen que cumplir en este aspecto cortafuegos. En el tema cortafuegos tenemos, digamos, dos tipos. Tenemos bajo la STM 84 los cielos o el sistema de cielos y suspensión clase A y tenemos el otro tipo Fire Code, ¿ok? El clase A me habla del excelente comportamiento que tiene el material ante el fuego, ¿ok? Y, por lo tanto, estos materiales van a tener baja o nula emisión de humo tóxico o una baja o nula capacidad de propagación de llamas. No quiere decir que este cielo sea contrafuegos. Tiene estas características que les acabo de mencionar. Para que el sistema de cielo sea cortafuegos tiene que tener esta llamita dentro de su especificación para hacer Fire Code y con ello sí podemos lograr de una a cuatro horas. Ahora bien, ¿cuál es el tipo de suspensión que voy a utilizar? Recuerden que al inicio de la presentación le hablaba de cielos DX y les decía que había una letra L o DXT o DXLT, ¿ok? Esa L incluida quiere decir que la suspensión está diseñada para soportar el fuego, ¿ok? Entonces, ellas van a tener este pequeño clip diferente y cuando este clip está sometido a altas temperaturas él básicamente lo que hace es crear un sello, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que así como tenemos las paredes que tenga todo el sistema que cumpla asimismo también pues los cielos van a cumplir de igual forma todo el sistema completo. Ahora bien, una manera de identificar cuál es el tipo de cielo que cumple con este tema Fire Code pues tenemos que ver la llamita dentro de la ficha técnica y eso nos va a indicar que el cielo o la suspensión pues cumple con el tema Fire Code. Si quieren que les ampliemos esto más al detalle con muchísimo gusto nos escriben y podemos ampliar. Bien, dentro de los productos para cielos suspendidos queremos comentarles que está compuesto en dos partes fundamentales una tiene que ver con los cielos, ¿verdad? El plafón y el otro con la suspensión. Entonces, ambos van a tener diferentes modelos que van a ofrecer diferentes características de acuerdo a la resistencia del fuego, temperatura, humedad y con la correcta especificación se pueden resolver las diferentes necesidades de cada uno de los espacios y recordarles pues que nuestros cielos tienen garantía nuestro sistema de 30 años. Los accesorios que les comentamos, los componentes, pues está el anclaje, el colgante, la T principal, la T conectora, la moldura perimetral y los accesorios que ya vimos y pues con el cielo van a depender de los diferentes tipos tenemos lana mineral, fibra de vidrio y algunos con núcleo de yeso. Entonces, estos serían básicamente nuestro sistema que ya lo vimos anteriormente. Aquí quiero compartirles ya visualmente los tipos de cielos que nos podemos encontrar dentro de la gama de productos de USG. Tenemos pues diferentes familias o cinco familias. Tenemos los moldeados, los excluidos por agua, tecnología X, fibra de vidrio y yeso, ¿ok? Entonces, todas de estas familias, la única que no se considera como cielo acústico son los cielos de yeso que sería el primerito que está aquí en la fotografía, ¿ok? Bien, este es el catálogo que ustedes pueden tener acceso por internet. Ustedes simplemente googlean USG Siling Catalog y pues aparece este catálogo en donde pueden encontrar toda la variedad de productos. Tiene más, casi 500 páginas este pequeño catálogo. Entonces, nosotros vamos a esta noche a comentarles pues los que más se utilizan en nuestras zonas o que más han gustado. Pero siéntanse con la libertad de que si hay alguno de los cielos que no les vamos a mencionar esta noche, lo logran ver en el catálogo con muchísimo gusto, pues les mandamos la ficha técnica y pues a través de cualquiera de sus vendedores OPSA pues se les puede hacer llegar estos cielos bajo pedido. Muy bien, vamos a iniciar pues con los plafones, digamos, o los cielos resistentes al abuso. En este caso tenemos el cielo en USG Frost. Este es ideal para zonas donde se realiza mantenimiento constante en la zona del pleno, es decir, arriba del cielo. Digamos, es ideal para utilizarlos en zonas de escuelas, bibliotecas y tiene una ventaja de contar pues con una amplia variedad de colores. Es decir, que podemos pedir este cielo en diferentes tipos de colores, tiene textura y además, hablando de temas de sustentabilidad y de temas LEED que se los he mencionado anteriormente, pues contamos con los EPDS que es el Environmental Product Declaration y certificados Green Guard, que nos van a ayudar también con estos temas para los proyectos. Todo esto lo pueden lograr a través de la página de USG.com y allí podemos ver. Entonces, este es un cielo que va a tener un alto coeficiente de absorción de sonido, ¿verdad? en este caso tenemos de 70 a 80, es decir, que también para zonas de oficinas se hace fabuloso. Recuerden, tanto cielo como suspensión de USG tenemos 30 años de garantía. Luego de esto, pues tenemos el cielo radar que gusta un montón. Digamos que este es el cielo muy económico, es ideal para espacios donde se requiere un control de acústico apropiado y una textura muy lisa que gusta pues mucho en este sentido y pequeñas perforaciones que permiten mayor absorción acústica. Nos va a ofrecer un NRC desde 55 a 70 dependiendo del espesor de la lámina y vienen en modulaciones de 2x2 y de 2x4 pies y definitivamente esta es una opción pues excelente y con buena pues calidad relación precio, ¿ok? Un ejemplo en el que también utilizamos aquí en Panamá este cielo radar pero en color negro es en la sala IMAX del Centro de Visitantes de Miraflores. Así que pueden acercarse y cuando tengan pues hacerse un paseíto de fin de semana con la familia pueden pues no solamente tener la experiencia sino notar pues estos cielos de USG que se han instalado allí. Otra opción que es muy interesante es el Olimpia o Olimpia Micro este ofrece una apariencia superior sin encarecer el proyecto gusta también un montón este tiene una textura lisa tiene microporferaciones y vamos a conseguir aquí en RC de C50 a 60 además de tener la ventaja de ser pues súper resistente y gracias al tipo de superficie que ofrece adicional a esto pues les quiero comentar que ambos cielos también son ideales para aulas de clases oficinas pasillos áreas de conferencia hoteles y tiendas minoristas un cielo pues también que es muy elegante y con textura fina es el Eclipse este lo tenemos en RC desde 70 a 75 así que es estupendo pues con el tema pues de absorción este cielo viene en categorías también fire code es decir que me va a ayudar con el tema de resistencia al fuego tiene una garantía también de 30 años como todos los cielos USG garantía pues visible contra temas de pandeo y mod estos paneles o cielos Eclipse son parte de la cartera también pues de nuestros productos que gustan muchísimo en el mercado local luego de esto también tenemos el cielo Fisure Basic o fisurado como también lo conocen este tiene un NRC de 55 pasa a ser ideal para espacios como pasillos oficinas administrativas tiendas de conveniencia y pues también es un producto pues que gusta muchísimo tenemos también en el tema de los cuartos limpios el cielo Clean Room con aplicaciones más especializadas para cuartos limpios clases 10M y 100M clases 100 con control de partículas suspendidas que son sustratos de fibra mineral con vinil laminado y orillas selladas esta pues es ideal para zonas de laboratorio salas de emergencia cocina área de preparación de alimentos zonas de quirófano pasa a ser estupendo tenemos este otro cielo que es el Orión esta es una opción interesante de bajo costo con diferentes desempeños acústicos este pues está entre 60 a 85 NRC de absorción la ventaja es pues que cuenta con una textura fina sin perfuraciones lo cual le da una apariencia increíble en esta foto pues podemos ver cómo se combina inclusive el tema de la suspensión y especialidades también que esto pues próximamente le varíamos está dando una capacitación para que vea que podemos pues también darle ritmo a nuestros cielos entonces importante que nos contacten y poder ampliarles gustosamente para cada uno de los espacios en la imagen de la izquierda tenemos el cielo Mars en este caso el Mars va a venir también en dos tipos de categorías tenemos el Mars regular o el Mars High NRC o Logix también en este tipo de cielo lo interesante es que podemos conseguir NRC desde 60 a 90 en el tipo de High NRC o sea de alto NRC y pues podemos conseguir de 70 hasta 75 con los Mars regulares este es un tipo de cielo que nos ayuda a tener muchísima facilidad pues para trabajarlo y crear armonía dentro de los espacios entonces es una buena combinación también inclusive para utilizarlos en zonas digamos de hospitales porque también viene con una categoría healthcare verdad y en este caso los valores de NRC están entre 75 a 85 entonces en zonas también en espacios amplios también que tengamos tipo oficinas abiertas pues pasa a ser ideal la categoría Mars healthcare tiene una membrana repelente al agua diseñada para hacer más durable este tipo de cielo y asegura da seguridad pues ante los desinfectantes comunes es lavable resistente al impacto de las raspaduras y está aprobado pues para espacios también con el requerimiento ISO 5 es decir clase 100 con control de partículas suspendidas y es ideal también pues también para zonas de cocinas preparación de alimentos estaciones de enfermería espacios de hospitales y cuartos de tratamiento para pacientes entonces en esta fotografía podemos ver el sistema Mars Healthcare con un sistema tipo Logix el tema del Clean Room que lo vimos anteriormente pero aquí si ya quiero pues comentarles también que los cielos Clean Room van a venir desde un NRS de 0 hasta 55 entonces aquí es importante saber que esto también vamos a utilizar para los cuartos limpios tenemos un cielo que ha sido una revolución y gusta mucho pues para este tipo de proyectos hospitalarios y es el Taiga Two Edge y Gin este tiene una textura fina tiene un NRS de 15 y lo importante es que tiene un CAC desde 35 a 39 en la zona del pleno así que nos va a ayudar mucho con el tema del control de sonido él contiene materiales reciclados sin amianto es una mezcla de un proceso patentada con rellenos inorgánicos de fibra mineral y aglutinantes orgánicos hidrófugos especiales este es un cielo que tiene alta resistencia a la humedad es sumamente fácil de limpiar ya sea con un cepillo suave o inclusive con una aspiradora este cielo tiene cumplimiento con la STM 84 clase A tiene escudo de microbios y pues cumple con la STM D3273 la que me ayuda a a a testearla pues con el método de prueba estándar para lo que es la resistencia del crecimiento de moho en la superficie y de los revestimientos interiores pues en una cámara ambiental puede utilizarla pues con diferentes tipos de cielos y pues para crear ese sello pues higiénico con la suspensión que tiene entonces esta goma espuma alrededor uno de los cielos pues que también queremos comentarle pues en las áreas abiertas en donde hay mayor tema de absorción acústica y para que los diseños parezcan un poco más suave pues tendríamos en este caso el cielo tipo halcyon él me da una apariencia suave y fina se puede limpiar pues fácilmente y y ahí vienen en formatos diferentes a los que estamos acostumbrados y pues eso ayuda a dar una ligereza dentro de los espacios y es altamente resistente a lo que es el tema del pandeo el desempeño acústico ya es altísimo si notamos está desde punto 90 hasta 100 así que se hace sumamente ideal hablándole del sistema integral de plafón y suspensión con sus accesorios todos estos accesorios que les voy a mencionar pueden hacerse bajo pedido pues podemos utilizar este tipo de suspensiones logic pues para plafones que ya se van a escapar un poquito de las dimensiones regulares de 2x2 o 2x4 podemos tener plafones de 4x4 por 5 o 6 de largo ok con ese tema de los cielos pues logics tenemos tamaños especiales que pueden dar simplicidad y amplitud a los espacios como por ejemplo digamos zonas de pasillos dando amplitud visual de que los espacios pues se vean muchísimo más grandes también otra particular es que a través de ellos podemos complementarlos con instalaciones de productos como lámparas y bocinas que hay en el mercado entonces este tema de los cielos aquí puedo ver los diferentes tipos de tamaños con los que podemos contar o sea ya ven que son tamaños atípicos y pues gustan muchísimo para ver los cielos pues con una visual completamente diferente y salir del reticulado normal todo esto sería bajo pedido quiero hacerles aquí un ejemplo básico de una zona de pasillo ok utilizando digamos un cielo con retícula dos por dos en este caso digamos un halcyon verdad si nosotros queremos salir pues de ese reticulado normal alguien me dirá arquitecta podemos ver en ese ancho un cielo de dos por cuatro tendríamos algo como esto tendríamos un restante un ajuste de cielo al lado o podemos centrarlo de esta manera pero si el cielo digamos o la pared perdón paralelas unas a las otras no están completamente alineadas podemos tener digamos en esta zona de ajuste aquí un rectángulo y de repente se desaparezca en el infinito entonces en ese caso nosotros lo que les recomendamos es utilizar pues ya los cielos sin tener que tener piezas de ajuste en este caso ya es un tamaño que viene de 20 pies por 60 por una pulgada de ancho entonces podemos tener un cielo completamente un pasillo completamente liso aquí tenemos también esos accesorios logic simplemente para que los veamos ok un cielo sin el logic sería el común el que tenemos y con logic tendríamos ya estos digamos para salir un poquito de lo tradicional y ver un cielo un poquito muchísimo más moderno así que me ayudaría pues a integrar o a ver los espacios diferentes recuerden que los espacios nos van a dar diferentes sensaciones con los movimientos y podemos jugar tener espacios muchísimos más modernos muchísimos más lindos verdad y pues jugar con los diferentes tipos de suspensiones que les hemos ido mencionando por último dentro de los cielos no quiero dejar de pasar por alto porque estábamos viendo cielos de fibra mineral o de fibra de vidrio pues este cielo que es el Chitro que se los menciona anteriormente es un cielo de yeso aquí el NRC pasa a ser cero ya que los cielos de yeso pues no tienen ese nivel de absorción que nosotros quisiéramos sin embargo tiene buen CAC este es un cielo que se comercializa y se utiliza muchísimo aquí en Panamá en los proyectos para zonas de cocina baños pasillos de servicios zonas de estacionamiento ya en zonas de comedores inclusive ya que este cielo es muy duro resiste el tema de los golpes de los arañazos y lo interesante es que tiene una cara laminada con vinilo en la parte posterior que da hacia el pleno y pues eso me ayuda a sellar y utilizarlos también en zonas de ambientes limpios quiero pues comentarles un poquito para ir cerrando la presentación que esta presentación ha sido pues a base de cielos suspendidos pero también hay cielos en formatos de islas aquí esto como para dejarlos un poquito picados pues de los diferentes tipos de cielos que ya salimos de los tradicionales ya pasamos a cielos metálicos pues cielos que ya se ocultan por completo la suspensión como el celebration torsion spring tenemos cielos paraline que también son cielos metálicos todo esto lo podemos ver en nuestros catálogos podemos jugar también con temas de paredes y cielos integrarlos y tener pues también la versatilidad para que no nos creemos que simplemente tenemos la suspensión típica aquí les abro un poquito más la mente para que veamos ya en otra presentación lo que son el tema de los cielos especiales de especialidades quiero compartirles a petición de nuestro grupo coches pues este cielo que estamos lanzando como novedad de los cielos USG y es el umbral direct mount panels este es un cielo sumamente sencillo de instalar son paneles de 2x4 que van a ser aplicados a través de un full ring channel directamente a la loza así como lo vemos aquí en la suspensión y lo interesante es que estos cielos voy a tener coeficientes de absorción de sonido desde .70 .75 es decir que si ya yo quiero hacer tengo un cielo tipo industrial yo puedo adaptar en las diferentes zonas aplicar simplemente con un full ring channel lo atornillo y queda pues un cielo completamente diferente entonces los invito pues a que lo puedan cotizar bajo pedido y realmente es un cielo que también puede garantizarles un ambiente completamente diferente dentro de sus espacios así que ya saben umbral direct mount panels así que veámoslo con sus vendedores bien así de manera rápida vamos a ver lo que es el tema de las suspensiones que ya vimos anteriormente pues simplemente para que se vayan quedando con los nombres de x desde 516 aquí tendríamos el de x ac o la en este caso recordemos que tienen pues la suspensión la goma espuma para temas de cuartos limpios podemos tener la dxt que es de 916 más angosta aquí podemos combinar también con cielos rebajados para ocultar un poquito la suspensión y que tengamos un cielo tridimensional tenemos los dxf verdad o fine line que van a venir tanto en 916 como en un octavo o sea la ranura mucho más pequeña para que podamos tener simplemente una ranura y ocultar en este sentido la suspensión o por caso contrario la dxi o identity que tiene este pequeño bulbo y también pues nos da una apariencia diferente en la suspensión ahora bien temas de instalación vamos a hacer aquí un rápido repaso nosotros importante que tengamos el espacio definido en donde vamos a colocar nuestra suspensión hacemos un reticulado con hilo verdad para crear ese trazo y una vez que ya lo tenemos colocamos pues la el angular perimetral que aquí lo señalamos en color verde luego vamos a ir midiendo para ver dónde quedarían nuestras piezas de ajuste colocamos nuestra T principal vamos a irlas sujetando con el alambre para tener el colganteo luego de esto vamos a tener la T secundaria verdad y luego dependiendo de nuestro tipo de cielo si es de 2x2 o 2x4 pues vamos a tener las T de ajustes ok y una vez que finalicemos con eso entonces procedemos a instalar pues nuestra nuestro cielo ok importante pues comentarles que una vez que lleguen los cielos a los proyectos se les recomienda dejarlos 24 horas en el ambiente en que va a estar y no hasta 24 horas después se abre verdad para que ellos se climaticen y luego entonces se instalen ok el cielo suspendido es una de las últimas cosas que se colocan los proyectos este ya una vez que la obra esté pues libre de todo contaminante quiero compartirles pues algunos de los proyectos de la región aquí tenemos el hospital de San Vicente de Paul esto en heredia Costa Rica en este hospital se utilizaron en el interior nuestros cielos como podemos notar aquí en las fotografías también en zonas de pasillos también se utilizó verdad y pues quiero cerrar mi presentación con estas imágenes pues de este edificio emblemático que fue diseñado y construido bajo la supervisión del arquitecto Giovanni de Dolce entre 1473 y 1481 esta obra fue diseñada por Baggio Ponticelli para Sixto Cuarto y para quienes no reconocen o no tienen idea de este edificio tan antiguo que es que en principio en exterior no les dice nada pues quiero comentarles que este edificio no es más que la Capilla Sixtina es un edificio con unos cielos majestuosos que han transcurrido y traspasado pues en el tiempo fue cuidadosamente pensado y realmente ha transcedido en la historia pues precisamente por el diseño que ha tenido este cielo entonces le dejo esto a manera de inspiración para que tomen en cuenta que no solamente debemos enfocarnos hacia lo que hemos enfrente sino también a lo que tenemos arriba y pues aquí les comparto algunos de los cielos que tiene USG y cómo se han jugado en los diferentes espacios con los diferentes cielos que hemos visto y algunos que les he ido compartiendo pues para que vean cómo podemos lograr tener estos espacios sencillos a través de los diferentes cielos y romper un poco con la monotonía crear espacios modernos espacios agradables que sean completamente seguros pues que también nos ayuden nos entusiasmen y nos motiven a tener un mejor estado de ánimo y pues ser sumamente productivos dentro de estos espacios y pues sentirnos sumamente cómodos entonces yo les agradezco muchísimo a ustedes por el tiempo que han sacado para ustedes mismos esta noche y pues con esto finalizo mi presentación y pues quedan abiertas las preguntas y respuestas Juliet claro que sí Mirla muchísimas gracias a ti por esta excelente presentación les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas o en el chat no sé Mirla si te parece quieres dar algún otro comentario como podemos contactarte en caso de que tengamos alguna consulta mientras vemos si llega alguna alguna pregunta sí aquí en pantalla les estoy compartiendo tanto mi correo electrónico como mi teléfono con muchísimo gusto sé que para algunos el tema de cielo raso suspendido quizás lo vean como algo un poco complejo sin embargo es sumamente sencillo es fácil pueden hacerlo ustedes mismos en casa a los señores que les gusta estar dinámicos los fines de semana los invito a pasar por las tiendas coches me corregirá Julien no sé si son 45 si llegamos a las 50 sucursales pues ver hablar con los vendedores y con muchísimo gusto si necesitan alguna asesoría pues extra pues contáctenos sin miedo y nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en sus proyectos y apoyarlos en todo lo que requieran si necesitan pues también las fichas técnicas con muchísimo gusto se las facilitamos y estamos pues para apoyarles gustosamente claro que sí Mirla también nos pueden contactar a través de todos nuestros canales digitales en coches y con mucho gusto le atenderemos y le ayudaremos con cualquier consulta yo creo que que por el momento todo quedó claro excelente presentación Mirla así que pues podemos ir finalizando muchísimas gracias a todos que pasen feliz noche muchísimas gracias por asistir muchísimas gracias de nuevo Mirla por esta presentación y pues por supuesto ya saben quedamos a la orden por todos nuestros canales digitales hasta luego feliz noche